Pero bueno, cambiamos un poco de artista y vamos con Patti Cantú. Que Patti Cantú, la verdad, ahí tu colaboración es increíble. Ha estado con artistas como Andrea Bocelli, como Juan Gabriel. Y ahora de nuevo lo hace, pero esta vez con uno de los más grandes de España, Alejandro Sanz. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¡Guau! Cuenta pendientes la más reciente propuesta musical de Patti Cantú, en la cual colabora directamente con Alejandro Sanz. Esta canción es nuestra propuesta propia de calle, de sonido de calle con mezcla y fusión de muchísimas cosas. Porque no es reggaetón, no es trap, pero tiene ese filo y ese arte que tiene la calle. Y habla de algo que quizá hoy también está en boga de todos, que es el tema del empoderamiento, pero lo toma desde otro lugar. El empoderamiento como un arma de igualdad, no un arma de doble filo de ninguna de las dos partes. El empoderamiento y la sexualidad, pero siendo sugerente, no siendo literal. Ni en la letra de la canción, ni en el video. Compartir ideas creativas con el ibérico es un sueño que por mucho tiempo persiguió Patti. Por un lado me habla de la niña que soñaba con cantar, repito y repito la historia, que cantaba con su micrófono de cepillo de pelo y Alejandro Sanz se presentaba en forma de disco. Me inspira a decirles los sueños se cumplen. La gente maravillosamente generosa y buena existe, gente como el maestro Alejandro Sanz, es que conocerlo no fue un sueño hecho realidad, sino algo que superó la ficción. En su carrera la tapatía ha podido cantar al lado de grandes de la música como Juan Gabriel, Andrea Bocelli y Alejandro Sanz, hecho que la congratula. Los sueños se cumplen, sí, pero cuando uno, tú bien lo dijiste, trabaja y trabaja y trabaja y se esfuerza por crecer y mejorar y buscar y ser agradecido y sonreírle a la vida. Hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños más bonitos y más grandes, es algo que se queda para siempre en mi vida como uno de mis logros más bellos, más que un premio, más que cualquier cosa material. Y ahora quiero, el sueño que sigue es mostrarle al mundo a través de mi gira esta canción y todas las fusiones y todas las nacionalidades que se muestran en el 333. Con información de Manaliera La Hobbs, BlaBlaShow. Pues no es para menos, la verdad es que tal como lo dijo ella, los sueños se cumplen si uno se esfuerza y trabaja por ellos, no caen solitos del cielo. Y ella la ha trabajado muy, muy fuerte, toda la suerte para Pati Cantú, y vámonos a un corte y nosotros regresamos.